por las piernas. Hombre, claro. Así. Venga, dale. Ay, es que este me gusta más, Lolita. Este sí me gusta más. Ah, ese te gusta más. Ahora te voy a hacer abdominales. Sí, ¿eso qué es? Ya lo, ya te vas a dar cuenta, para la tripa, para quedarte de aquí así. Los abdominales qué es. ¿No sabes lo que son? Uy, una cosa buenísima. Ven, que te llevo, anda. Yo estoy oficial, Lolita, y un hambre que tengo. Otra vez con el hambre, qué pesada eres, ¿eh? Podemos comer algo. Que no, mamá, ven aquí. No, mira. A ver, ¿dónde? Mira. ¿A dónde me llevarás? Mira, mamá, ven, mira. Ahora que me tengo que tirar. Sí, estos son los abdominales. Mira. Sí. Tú te tiras así. Sí. Espera, se me sale esto. Sí. Entonces, aquí te enganchas con los pies. Sí. Así. ¿Ves? Sí. Y entonces, haces. Así. ¿Ves? Y lo que te trabaja, ¿ves? Ah, es la barriguita. ¿Es esto? Claro. Es la barriguita. Claro. Venga. Sí. Ponte. Y yo me tiro aquí. Sí. Y tú mamarra y los pies. Hombre, mamá, ¿cómo te voy a amarrar los pies? Tú te sujetas con las zapatillitas. A ver, espérate, espérate, que pueda meter la zapatilla esta. Ahí. Sí. Estira las rodillas. Es que con las zapatillas parece que tengo dos números más. Es verdad. Estira las piernas. Uy, tú me vas a matar a mí. A mí no me trae que matar. Esto te viene muy bien para la tripita, que has parido tres veces. Sí. Venga, ahora. Venga, levántate. Una. Así. Venga, sigue. Hasta veinte veces. ¿Qué? Veinte. Venga, sigue. No, veinte veces no. Primero un bocadillo. Anda ya, mamá, ¿cómo te voy a dar de comer ahora? Venga. Dos. Uy. Pero estira las piernas, mamá. No puedo estirarlas más. Venga, tres. Uy. Uy. Así. Venga. ¿Habrá quedado un cogida de la bicicleta? Venga. Cuatro. Uy. Venga, sí. Ya te quedan nada más que dieciséis. ¿Qué dices? Está loca perdida. Venga, sigue. Tú tráeme un bocadillo. Anda ya, mamá, ¿cómo te voy a traer un bocadillo? Venga. O un cigarrito. ¿Pero cómo vas a fumar? Ahora que tienes que tirar un cigarrito. Anda ya, que no. Venga, espérate. Venga, sigue para adelante. Ya no puedo más, Lolita, de verdad. Mamá. ¿Cómo estás? Hoy estoy en la gloria, Lolita. Venga, hija, no tardes mucho, mamá. Hoy que bien me ha caído esto. A que te ha sentado bien la gimnasia. Eso te lo pongo yo diciendo. Es que no me haces caso nunca, mamá. Divinamente. Mira, nada más que me pongo el abrigo, te salgo para afuera. Venga, vámonos. Que además te tengo aquí preparadas tus galletas esas de régimen que verás que bien te van a sentar. Venga. Y después me meto en la cama y me pongo un cigarrito, ¿o no? Eso. Ahora ya lo que tú quieras. Pero venga ya, mujer, no tardes. No, no, no tardo. Nada más ponerme el abrigo, hija. Venga, mamá. Hola. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos como todos los jueves a las 10 casi en punto. Bueno, pues ya saben. Hay Lola, Lolita, Lola. Eso. Y ahora yo voy a presentar dos grandes amigos míos. Pero aparte de dos grandes amigos míos, dos pedazos de artista como la copa de un pino. Al que se le tiene que tener un respeto imponente. Porque el cante hay que entenderlo y este cante de este hombre lo ha entendido toda España y el resto casi del mundo. Y Dolores que le ha acompañado con su voz maravillosa y esa mujer con ese cariño y ese amor que los dos han ido dando la vuelta por donde han pasado, llenos de aplausos, llenos de cariño, porque como ellos quedan muy pocos artistas ya en este país. De verdad hay que tenerles y decirles que están ahí presentes para que escuchen el aplauso tan grande que ustedes les van a dar y que van a cantar los dos como ellos saben hacerlo. Dolores Abrí y Juan Varderrama. Gracias.